¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Dylan Papi junto a Lenny. Oye, queremos primero que todo darles las gracias a todo el público por ese apoyo que nos han dado hasta el momento e invitarlos a que voten por nosotros por las nominaciones de Premios Juventud. Así que ingresa al www.univision.com, uniclave Premios Juventud, para nominarnos a nosotros, ¿ok? Dylan Papi junto a Lenny, gracias mi gente. Dios los bendiga. El banco de un banco que tiene esa mami, el banco de un banco.